Hola amigos de youtube saludos bienvenidos hoy les traigo un gameplay de american truck simulator, va a ser mas que un review, vamos a hacer un review del juego o platicaremos de las cosas que me gustan y lo que no me gusta del juego y cual es la diferencia entre el american truck y el euro truck, comenzamos, vamos a seguir el juego, a ver donde estamos, como ven, es el mismo menú que el american truck, todo es lo mismo, las opciones, todos los, es lo mismo, tienes todo aqui en nombre de información del chofer, es lo mismo que el euro truck, nada mas que en camiones americanos ahora, vamos a conducir, vamos a empezar con el gameplay, a ver donde nos encontramos, estamos en la ciudad de eureka y creo que tenemos una carga aqui a reding, voy a hacer algo corto, nada mas para platicar que es lo que me gusta del juego y que es lo que no me gusta, vamos a empezar, vamos a ver que cargas tenemos aqui, listo aqui tenemos una reding, vamos a llevar vegetales, vamos a mostrar la carga por acá, vamos a arreglar, vamos a cargar esto a ver que tal, listo, vamos a chica de cargar como se ve, la verdad se ve muy bien, me gusta como se ve, la verdad se ve muy bien, me gusta las cargas están más grandes, los camines se ven bien, vamos a empezar a manejar, empezamos a platicar a ver que hay de nuevo, que hay de malo y que es lo que no me gusta, bueno vamos a empezar con lo que no me gusta del juego, lo primero que no me gustó del juego fue el mapa la verdad, el mapa es muy pequeño, vienen solo dos estados del país, yo esperaba que vinieran más estados, al menos cinco estados, cinco o seis estados, pero solo sacaron dos, pues, otra cosa tampoco que no me gustó, bueno, de los estados van a sacar dos DLCs, vienen dos DLCs gratis más adelante, tal vez en unos meses sacan el estado de Arizona y Nevada, Nevada ya viene pero Nevada va a estar un poco más terminado, me imagino que le van a agregar más ciudades y más aparte el estado de Arizona, les voy a enseñar el mapa, como es el mapa del juego, como pueden ver es muy pequeño, ya casi tengo descubierto todo el mapa, llevo 71%, esto lo he descubierto en los streamers, en los streams que a veces hago, pero así como les decía, nada más vienen dos estados, tenemos el estado de California aquí de este lado y Nevada, los DLCs que van a venir va a ser el estado de Arizona y Nevada, con más ciudades me imagino, más ciudades por aquí, aquí me imagino, y esos DLCs van a ser gratis, no importa si hayas comprado el juego cuando salió, o si lo compras ahora o más adelante, esos DLCs van a ser gratis, ok, eso es lo primero que no me gustó del mapa, ah, la segunda cosa que no me gustó del juego también fueron, ah, la cantidad de camiones, de, de camiones, la verdad solo vienen dos, viene el Betterville y Kenworth, dos modelos vienen nada más, sé que también, ah, más adelante van a sacar más, más camiones, ah, creo que por el problema de licencias, es que no han podido sacar, van a sacar un Volvo me parece, ah, solo están esperando las licencias que saquen, eso fue lo que no me gustó, que solo dos camiones vienen, ah, otra cosa que no me gustó del juego tampoco son las multas, la verdad las multas exageran, por ir muy rápido te multan mil dólares, pasarte un semáforo rojo a 700 dólares, eso está exageradamente, es mucho dinero, si vas empezando el juego apenas, tienes que manejar al límite y no pasarte los semáforos o tener accidentes porque en una carga te quedas pobre la verdad, eh, te sacan todo tu dinero, es una de las cosas que no me gustó tampoco, ah, creo que eso es lo único, que no me gustan las tres cosas, que no me gustan del juego, ah, otras cosas, a ver, yo recuerde, no, no tengo nada, ah, esas son las únicas tres cosas, ok, ahora vamos con las cosas que me gustan del juego, primero, pues los gráficos la verdad se ven más mejores que el Eurotruck, ah, el juego lo siento más fluido, ah, que el Eurotruck, y pues por supuesto también el, el país viene con, ya Estados Unidos y los camiones, lo que me gusta, ah, también lo que me gusta es los sonidos del, del camión, a la hora que metes los cambios, ah, el freno de motor, la verdad, eso es algo que a mí me gusta mucho, en el Eurotruck casi no se podía escuchar, ah, pero el freno de motor la verdad, ah, le cambiaron mucho, el sonido que hace también cuando metes los cambios, ah, el sonido que hace, eso es algo que me gusta también, pero al que vamos a escuchar aquí el freno de motor, como se activa solo, ese sonido que tiene, eso, eso es lo que más me gusta, otra cosa también que me gusta, ahorita que pasó ahí lo vi, las patrullas, ah, en la forma como te multan, si recuerdan en el euro, ah, ahí eran cámaras, pasaba rápido una cámara, te multaban, ahora no, ahora son patrullas que vienen atrás de ti o al lado tuyo, si vas muy rápido, te prenden las luces, se ven las luces de la patrulla y esas te multan mil dólares, no te paran o no te siguen, que te hagan que salgas teorías, ah, pero eso es algo que también me gustó eso de, de las multas, el sonido también que hacen las patrullas de la sirena, eso es lo que me gustó, ah, algo también que me gustó fue, el mapa también, especialmente esta ruta de aquí, es una ruta que en verdad a mí me gusta mucho cuando jugamos al multiplayer, hacemos combo y aquí se ponen buenos los convoys aquí en estas curvas, siempre va a haber alguien que choque aquí o se voltee o, bueno, voltearse no, ah, pero toman malas curvas y que se atascan, ah, otra cosa que no me gustó también fue del juego puede que , y no vino con su multiplayer incluido del juego, tienes que bajarlo de otra página externa que son los mismos que crearon el MP de Ay, ya choqué, Akira Como esta curva era Ay, no, ya, 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 ya Casi nos volteábamos Agarre muy rápido esa curva, la verdad Esa curva está buena Está muy cerrado, no puedes dar la vuelta Tienes que invadir carril del otro lado Listo, pero sí, como les decía Estas son las cosas que me gustan Otra cosa también que a mí me gustó Lo que le pusieron aquí Fue en las formas de cómo entregas las cargas Que dan tres opciones para entregar las cargas Creo que me parece estar lo más fácil Normal y difícil Lo fácil es nada más darle Enter Como en el Eurotruck cuando era el single player Le das Enter y Y automáticamente dejas la carga Pero no te dan puntos de experiencia Lo normal creo que es Nada más llegas a la empresa Entras de frente Y dejas la carga Y te dan un poco de experiencia Lo difícil tienes que entrar a veces de reversa Con el camión Para estacionarlo Y es donde te dan más experiencia Haciendo eso Eso se los mostraré ahorita Que lleguemos a la empresa A entregar esta carga Es algo también que me gustó mucho del juego A ver Pero la verdad esta ruta está Este mapa Tengo los gráficos Están más No sé Yo lo siento más fluido El juego que el Eurotruck A las vistas que vienen En este mapa La verdad Están bonitos Estas curvas Todo Oh si les explicaba Del Perdón si me había pasado Del MP La verdad si Yo pensaba que Los creadores del juego Iban a sacar su propio multiplayer Y tener Servidores más Más estables Ahora es Tienes que bajarlos De otra página externa Los que crearon Los del Eurotruck Como les había dicho Y tú sabes que A veces Hay lag De tanto jugador Y todo eso Y Si la empresa Que hizo el juego Hubiera hecho su propio MP Me imagino que Hubieran más 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 servidores estables Pero bueno Es algo de que De que no hicieron Y Otra cosa también A ver que más Creo que es todo Lo que viene del juego Lo que no me gusta Y me gusta Pero si Ahorita llegamos A la empresa Y les enseño Cómo es que se entregan Las cargas Y Ojalá Los Como les decía Los dos DLC Que van a venir Este mes Van a ser gratis De Arizona Y Nevada Y Me imagino que Para el resto De los estados Van a meter Más Más estados Y Por supuesto Que tenemos que pagar Ojalá no sea mucho Ojalá en los DLC Le agreguen Por lo menos Cinco estados Cada DLC Porque para cubrir Cincuenta estados Va a ser bastante Si van a empezar A cobrar por estado Va a ser mucho dinero La verdad Bueno Entregamos aquí En esta empresa Edis Edis Perdón Vamos a ver Mira aquí Ah Si te estacionas Aquí en la entrada Ahí te va a decir Cómo entregas la carga Aquí Estacionarte Le das Enter Y aquí tienes Lo más fácil Lo seguro O donde lo necesitas Esta es entrada De frente Esta es darle Enter Y esta es entrar De reversa Ya sea por donde Este el juego Esta empresa Donde vengo a entregar Uno de los más difíciles La verdad Que he tenido Porque acá No tienes que entregar Y cuando vas dando La vuelta Aquí este lado No hay espacio Para Para dar Bien la vuelta Pero bueno Vamos a intentarlo A ver que tal Vamos a hacerle difícil Allá es donde Tenemos que entregar Y De hecho Si tenemos Que Acá Si tenemos Que entrar De reversa Porque allá No hay espacio Para dar Vuelta Bueno A ver Cómo nos va Y luego Estas cargas La verdad Están bien Largas Aquí tengo Que activar Los espejos Porque No alcanzo A ver Concentración No Ya chocamos Se nos apagó El camión No puede ser Tendré que hacerlo Con cámara De afuera Yo creo Porque así No puedo El metábil De afuera De afuera Cámara 2, porque con la primera, está en serio que está difícil. Pero si esto la verdad es algo que a mí me molestó mucho, que le hayan añadido esto, como entregar las cargas. Acá, estamos yendo a la banqueta. Vamos, ahí vamos. A ver si hay que enderezarlo de frente. Se me ha compagado el camino otra vez. Ahora vamos a ver qué me va a quedar. Ahora vamos a entregar Listo, buen trabajo Donde choqué fue en esas curvas Si era, daño 1% 1.5% Bueno pues si, como les decía Ojalá les haya gustado este video Sé que tal vez no cubrí muchas cosas Pero es algo de que De lo que no me gusta Y lo que me gusta del juego Si tienen preguntas O si Piensan de algo más De que no les gustó del juego Comenten, pongan sus comentarios Déjenme saber Y ya saben Dejen su like Compartan el video Y díganme a ver que tal Si les gustó el video Y que han pensado del juego Nos vemos a la próxima Y a ver que video hacemos Tratare de sacar más gameplays de este juego Nos vemos